El alcalde de Calima, el Darien y el ministro de defensa anunciaron que en este municipio se tendrá una casa de justicia para la atención de los darienitas. Hoy estamos hablando con el ministro de justicia, el doctor Wilson Ruiz, que nos viene a hacer un importante anuncio para posiblemente tener en nuestro municipio una casa de la justicia. Gracias al alcalde Martín. Es una gran noticia para el municipio de Calima, Darien. Decirles que el ministro de justicia está dispuesto a dar 100 millones de pesos para poder construir la casa de justicia que tanto necesitan en Calima, Darien. Eventualmente si hay una casa actualmente podríamos entrar a reformarla con estos recursos. Esta casa de justicia lo que va a ser miedo es para la gente más necesitada y vulnerable que no tiene acceso a la justicia. Es lo que llama el presidente de la república la famosa Colombia profunda. Para que la gente acude a esta casa de justicia y puedan estar a considerar en equidad, en derecho, que tengan el acompañamiento de la comisaría de familia, de la personería, del municipio, de la defensoría, procuraduría, fiscaliente hoy. De modo que es una buena noticia decirles que el gobierno nacional quiere apoyar esta iniciativa para la casa de justicia en Calima, Darien. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.